¿Cómo ganar una discusión con inteligencia? Foto, UNS, PLASH, muchas veces nos enfrentamos a discusiones con personas que realmente es mejor ignorar, tanto por salud mental como para no perder nuestro tiempo. La inteligencia emocional, IE, nos puede ayudar a ganar peleas sin tanta complicación. La IE se define como, la capacidad de identificar y manejar sus propias emociones y las emociones de los demás. Una IE baja generalmente conduce a una incapacidad para mantener la calma, resultando en más conflictos, mientras que una IE alta conduce a menos conflictos y una capacidad para mantenerse calmados bajo presión. El conflicto es una parte inevitable de la vida, incluso la persona más calmada y más tranquila experimentará algún grado de agitación interpersonal en algún momento. En la mayoría de los casos, las personas no tienen ningún control sobre lo que sucede a continuación. El único aspecto de un conflicto que podemos controlar es cómo reaccionamos, esto no quiere decir que superar este proceso, automático e inconsciente, sea fácil, no, no lo es. Pero podemos aprender a reconocer, admitir y manejar nuestras emociones negativas. Podemos anular, hasta cierto punto, esta respuesta fisiológica innata, podemos aprender a mantener la calma durante cualquier conflicto, incluso en medio de una discusión. Un experto nos explica cómo hacerlo de manera correcta. 1. Tome respiraciones profunda es porque, la capacidad de permanecer relajado y centrado durante un conflicto depende de su capacidad para destensar el cuerpo. La respiración superficial es la respuesta innata del cuerpo cuando se enfrenta con el estrés. Anulando esta respuesta natural y practicando la respiración profunda en lugar de es, ayudará al cuerpo a permanecer tranquilo. Como, inhalar profundamente por la nariz antes de exhalar lentamente a través de la boca. Las respiraciones suaves y profundas cesarán la producción de dos hormonas de estrés, la adrenalina y el cortisol. 2. Concentris en su cuerpo porque, concentrarse en cualquier sensación física que surja en un conflicto le permite cambiarla conscientemente. Cuando su enfoque cambia al cuerpo, puede sentir la tensión, respiración superficial, etc., que acompaña al estrés. Como, cuando note que su cuerpo comienza a tensarse, devuelva su postura a un estado neutral relajando sus hombros y manos. Esta posición abierta comunica positividad usando el lenguaje corporal, y a menudo ayuda a relajar el conflicto. 3. Escuchar activamente porque, una persona iniciará una disputa, o algún otro tipo de conflicto, si siente que no está siendo escuchada. Además, es imposible relajar un conflicto sin escuchar de forma atenta y activa, como, cuando alguien está hablando, centrar toda su atención en lo que dice la persona. Ignore cualquier pensamiento de construir una respuesta. Una vez que la persona termina de hablar, usted, tiene la información necesaria para responder con inteligencia, ¿Cómo ganarle a mi marido? Foto, un splash porque, las preguntas abiertas son invaluables en la resolución de conflictos. En primer lugar, las preguntas abiertas demuestran que usted está escuchando atentamente. En segundo lugar, este tipo de preguntas muestran respeto por la persona al permitirles articular sus pensamientos. Como, aprender a hacer preguntas abiertas puede ser un poco complicado para algunas personas. La manera más fácil de evitar las preguntas, si, o, no, es no usar las palabras, hacer, no hacer, hazlo, y, no lo hagas, al hacer una pregunta. En su lugar, utilice las palabras, que, por qué, cuándo, y, cómo. Pruébelo ahora, observa la diferencia, 5. Mantenga la voz baja porque, la forma más fácil de escalar el conflicto es elevar la voz. Por otro lado, una de las maneras más fáciles de relajar el conflicto es reducir la voz. El nivel de voz también está relacionado con la presión arterial. Cuando la presión de la sangre alcanza cierto punto, se hace más difícil entender lo que se está comunicando. Como, el primer paso es rebajar la ira inicial de la otra persona, no podrá hacerlo levantando la voz. Por otro lado, usted puede transmitir rápidamente una sensación de calma al tomar la decisión consciente de bajar la voz. 6. De acuerdo en el desacuerdo porque, no todos los conflictos producirán resultados amistosos o mutuamente aceptables, sin embargo, puede evitar profundizar el conflicto desentendiéndose cortésmente de la conversación. Como, una ley del conflicto interpersonal es que se necesitan dos participantes. Dejar una discusión es apropiado bajo una de estas dos circunstancias, y uno, la persona se vuelve cada vez más hostil, o, dos, la conversación, a pesar de sus mejores esfuerzos, no va a ninguna parte. Inteligencia emocional mujer fuerte, cómo ganar una pelea, discusión inteligente, elegante mujer con clase. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional.